6 de cada 10 escuelas rurales están calificadas como de contexto sociocultural desfavorable. Los resultados académicos más bajos se concentran en estos contextos. Y con un solo paso, ya podés ayudar. Hace más de 3 años nos propusimos emparejar las oportunidades de los niños del campo con los de la ciudad. Hoy llegamos a más de 2.000 niños y adultos del sector rural. Un día dimos el primer paso. Porque un paso ya es camino. Si querés dar el primer paso para ayudar, contactate.